...huido con su conocimiento como Alberto, con su aporte económico, con su aporte de trabajo, mano de obra, de manera interesada, y que lo que más rescato de mi padre es la humildad. Mi padre nunca se reconoció, no, no se reconoció, digamos, que nunca se captó del cargo que ocupaba. Él siempre se consideró un dirigente y luego lo consideró un hijo. Él fue dirigente hasta el último día de su vida, que dirigía, acompañaba a El Gillo al fútbol, a Castamaca, a La Rioja, con el básquet, a Villaguay, a Nehuanchú, y también rescato una profunda bonestía intelectual. Él pensaba de una forma, actuaba de esa forma, de manera coherente, no declamaba la antigua, digamos, que era pro-unidad. Era una persona que estaba en contra de la grieta, tal es así que hizo la... En aquel momento, de los más grandes se acuerdan que se... Era, con el tiro, era una rivalidad tremenda, que se irinía a la... Con Breco y a los tiros, más o menos. Este... Y él fue que hizo la... La amnistía. Es que eso también le valió los reproches y... Y... Y disputas internas, ¿no? Con los propios simpatizantes de nuevo, que no querían la... Superar la... La grieta. Y... No tengo más para agradecimiento y no tengo más nada para decir, simplemente que... Invitarlos a que sigamos... Transitando el sendero que hizo, aposado de sus valores, sus principios, que en definitiva son los principios fundacionales del club. Soledad, generosidad, modesto, prudencia, emplanza, fortaleza. Y que... Que juntos, cuando hallamos un ruido más grande, porque si no hay que crece, crece porteros. Eso siempre se me impadre. Las instituciones hacen grande a un pueblo. Y para los que tuvieron la oportunidad de ver...